En el diagnóstico sobre el sistema penal acusatorio del Distrito Judicial en Barranquilla, ProTransparencia encontró colapso por falencias operativas y logísticas. Conflictos intrafamiliares, en fin, que se podrían resolver con un juez de paz, en una comisaría, en una inspección. Para poder descongestionar el sistema y reducir los casos que llegan a la Fiscalía, la fundación plantea inversiones por 1.8 billones entre 2019 y 2023. Apunta a fortalecer la justicia penal acusatoria en sus distintas fases y adicionalmente la justicia cercana al ciudadano a justicia administrativa. La justicia penal está metida en edificios que fueron diseñados para telefonía. Ejemplo de eso, los juzgados penales funcionan donde funcionaba Telecom. La URI está metida en donde era la EDT, un edificio diseñado para otro tipo de servicios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que diseñar los espacios correctos. Según ProTransparencia, este plan quinquenal de inversión en un sistema judicial es inédito en el país.